Nos mantenías bien Que engañabas bien Y entendíamos los sueños Bajo el misterio De tu imaginación Tan inocentes Tan confiados Tan valientes Tan humillados Y sabes no era fácil Cumplir con las obligaciones Si fuera hacía frío Dentro hacía calor Y los días se hicieron Al final se demostró Todo era un invento Todo pura ficción Contra el cielo Abandonados Entre autopistas Anestesiados Viajaron en el tiempo Quebrantando lo acordado Sobre lo que pudo haber sido Y lo que ahora es Quizás sean olvidados Tal vez no existieron Yo podría ser tú Y tú podrías ser él Y tú podrías ser él En tiempo presente En tiempo presente Se incendiaron Se incendiaron Siguiente Siguiente Puedo haber Gracias por ver el video